Y lo hacemos de esta manera y con este ritmo Para todas las susanas, Amo Ganzo Que sigue la fiesta Amo Ganzo Oye Vamos las diosas de la calera que han venido con la chica de Vélez Arfren Amo Tachín Allá viene la Susi, Susana la Sabrosa Se viene de fiesta en fiesta y se baila cualquier cosa Me gusta la Susana cuando ella se la ronda Agarra el bus sabroso y se lo hace de goma Que lindo que lo baila, ay como se divierte Ay como ella se mueve, que cuerpo tan ardiente Baila, baila Susana, mueve tu cinturita Que bien le estás haciendo mi corazón faltar Como no baila la blanca Susi Como se mueve la blanca Susi Como no baila la blanca Susi Como no baila la blanca Susi Como no baila la blanca Susi Ameguito Para la chica Lurga Hay cosita linda mamá La gente del fondo Y dice Amorero Capé Para los chicos de la margarita Para los vinitos de Lofre Los chicos del CEP Para los bárbaros de Maragueño Allá viene la Susi, Susana la sabrosa Que ya de fiesta en fiesta se baila cualquier cosa Me gusta la Susana cuando ella se la ronda Agarra el bus sabroso y se lo hace de goma Ay que lindo que lo baila, ay como se divierte Ay como ella se mueve, que cuerpo tan ardiente Baila, baila Susana, mueve tu señorita Que bien me estás haciendo mi corazón palpita Ay, ay, ay Baila el negro y los vampiros Vamos con el cico de la radio activa Oye Como no baila la blanca Susi Como se mueve la equipa ya Como se mueve la blanca Susi Cuando ella baila no se tendrá Como no baila la blanca Susi Como se mueve la equipa ya Como se mueve la blanca Susi Como la Susi no es tu igual Ay, nada más A los abrazos de la margarita Vamos vale Ay cosita linda mamá Parecí que hay tu saico Como no baila la blanca Susi Como se mueve la equipa ya Como se mueve la blanca Susi Como se mueve la equipa ya Como se mueve la blanca Susi Vamos pato Con el amigo el ganso Como la gato prieto Ha venido Vittilio también, está por ahí Ahí, polvo el gordo Al gozo Hortensia el flaco Cepillo Sígale, 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 sígale Ahí dice Así que esta fiesta, fiesta, fiesta Que siga, que siga la fiesta Fiesta, fiesta, fiesta Que siga, que siga la fiesta Con la palma Fiesta, fiesta, fiesta Que siga, que siga la fiesta Dicen que me quieres, tus buenos amigos Pero te aconsejan, no salir conmigo Que soy gorrióncillo, que no tiene un niño Que ni una esperanza te podría dar Porque cree la gente, que un muchacho pobre No tiene derecho, para ser feliz Si el amor florece, cuando no se quiere Ser pobre o ser rico, eso está de más Y dice bien fuerte Eso no tiene remedio Pero para darte amor, no me hace falta el dinero Lo que yo te puedo dar, es lo que tú estás pensando No se compre la puti, eso se consigue amando Soy pobre, ya lo sé Eso no tiene remedio Pero para darte amor, no me hace falta el dinero Lo que yo te puedo dar, es lo que tú estás pensando No se compre la puti, eso se consigue amando Yo soy pobre, no le hace, para hacerte No se compre la puti, no se compre la puti, no se compre la puti Vamos a la lucida Vamos a la lucida Cuando no se compre la puti, no se compre la puti, no se compre la une Lo que yo te puedo decir, ¿no? Porque cree la gente, que un muchacho pobre No tiene derecho, para ser feliz Si el amor florece Cuando no se quiere, ser pobre o ser rico Eso está de paz y dice bien fuerte Eso no viene remerio Pero para darte amor no me hace falta el dinero Lo que yo te puedo dar es lo que tú estás pensando No se compre el Dabuti, eso se consigue abandono Soy pobre ya lo sé Eso no viene remerio Pero para darte amor no me hace falta el dinero Lo que yo te puedo dar es lo que tú estás pensando No se compre el Dabuti, eso se consigue abandono Que soy pobre no me hace falta el dinero ¡Ay mi mujer! Que soy pobre ya lo sé, eso no viene remerio Pero para darte amor no me hace falta el dinero Lo que yo te puedo dar es lo que tú estás pensando No se compre el Dabuti, eso se consigue abandono Que soy pobre no le hace para ser de... ¡Ay mi mujer! ¡Ay mi mujer! ¡Ay mi mujer! Menos mal que de nuevo estás tú Como ayer junto a mí contra viento y marea Cada vez pienso en un desengaño Te hace dulce la vida con tus manos de seda Y otra vez he pasado lo mismo Por confiarme han herido también Y aquí estoy como ciego perdido Como tú también todo entregué Y era la persona equivocada Le cogí mi alma y me pagó mal Fue acabando con mis sentimientos Y arrojó en el viento mi felicidad Y era la persona equivocada De eso soy sueños y mi voluntad Me robó todo lo que tenía Y apagó mi estrella con su frialdad Juntaré cada parte de mí Voy a armar otra vez poco a poco mi vida Trataré de volver a reír De encontrar junto a ti Una esperanza perdida Es mejor renunciar al pasado Olvidar y volver a creer Sin perder un segundo en tu lado Y borrar para siempre la hierba Y era la persona equivocada Le cogí mi alma y me pagó mal Fue acabando con mis sentimientos Y arrojó en el viento mi felicidad Y era la persona equivocada Le cogí mi alma y me pagó mal Fue acabando con mis sentimientos Y arrojó en el viento mi felicidad Era la persona equivocada De eso soy sueños y mi voluntad Me robó todo lo que tenía Y apagó mi estrella con su frialdad Al papá, papá, papá Que va, pa, 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 pa Era la persona equivocada Era la persona equivocada Para los barracas de Malagueño Y era la persona equivocada Le cogí mi alma y me pagó mal Fue acabando con mis sentimientos Y arrojó en el viento mi felicidad Y era la persona equivocada Me destrozo mis sueños y mi voluntad Me robó todo lo que tenía Y apagó mi estrella con su frialdad Y era la persona equivocada Y era la persona equivocada Catalina dijo que me amaba Y para mí fue suficiente Con alfileres y con tinta encina Nos tatuamos para siempre Y el amor sobre la hierba Hizo mágica la fiesta Con papel de cigarrillos Fabricamos los anillos Robamos flores en la galería Mientras tú lo carregías Y caímos en un sueño Tan difícil de alcanzar Y como dice bien fuerte Toda la usina Y así libre serás Será como tú quieras Será mejor Moriré de amor Subiremos la autopista Hacia el oeste Me decías Podrás mirar el horizonte Y ver el sol Cuando se esconde Nos besamos Abre un puente Y aprendimos a volar Sigue tu camino Siempre será el mío Sigue tu camino Y así libre serás Será como tú quieras Será mejor Poderé de amor Sigue tu camino Será Será como tú quieras Será mejor Moriré de amor Moriré de amor Será Será como tú quieras Será mejor Moriré de amor Será Ahora la fiesta Se está poniendo Bailando con la barra Se te olvida la pena Ahora la fiesta Se está poniendo Bailando con la barra Se te olvida la pena Que siga la fiesta Que siga la fiesta Que siga la fiesta Yo no comprendo Por qué razón Le siguen diciendo Que pierdo tu tiempo Conmigo mi amor Con qué derecho Dicen de mí Y yo no me dejo Ni tan un momento Cerquita de ti Hay la gente envidiosa Se vale de cosas Pasarme a sufrir Pero eso no importa Yo sé que me toca Luchar hasta el fin Te quiero Mi amor Te quiero Y yo no puedo Vivir sin ti Mi cielo No tengas miedo Que en poco tiempo Te haré feliz Te haré feliz Porque te quiero mucho Te haré feliz Porque te lo mereces Te haré feliz Yo te aseguro Te haré feliz Porque es lo que tú estés Mi reina No dudes de mí Tú sabes Que soy para ti Mi reina Yo soy para ti Lo mismo Que tú eres Mami Providencia Yo soy para ti Lo mismo Que tú eres Mi reina Vamos negros Hichas Razi Lo mismo Que tú eres Mami Carlos Mi reina Yo soy para ti Las loas Mami Para mí Para mí Para mí Final de gol Empalme Santis Lo sabroso La segunda Y ya sabemos Que tratará Y así que venimos Pero son mis sueños Y lo lograrán Como me quieres Me tratar mal Y así que procedes De ver que lo nuestro No puede acabar Hay de todas maneras Quieras lo quieras Serás para mí Porque eres dueña De mi vida entera Que ya te la vi Las brisolitas Las locas Soñadoras Las vampiras No te lo voy a dar Si yo Abre su cara Te quiero Mi amor Te quiero Y yo no puedo Vivir sin ti Mi cielo No tengas miedo Que en poco tiempo Te haré feliz Te haré feliz Tú sabes Que soy para ti Mi reina Yo soy para ti Lo mismo Que tú eres la misma Mi reina Yo soy para ti Lo mismo A la misma Que tu eres la misma Park Mi reina Yo soy para ti Lo mismo A la misma A la misma Mi reina, no dudes de mí, tú sabes que soy para ti, mi reina Yo soy para ti lo mismo que tú eres la misma Como sufre, como yo, que se casó a la gente, que te daña la vida Como sufro, como yo, que se casó a la gente, que te daña la mente Oye, vamos la gente de Villa Páez San Vicente, San Vicente Oye Esto no se acaba porque sigue, 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 sigue Pampa, oye, oye, oye Sigue, sigue, sigue A ver, todo el mundo las palmas, arriba Sabroso Mar, 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 mar Oye Y dice bien fuerte Conmigo ven a mar, debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Suavemente llega, bambolí, 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 bambolí Anda despacito, bambolí, bambolí, bambolí Los gusanos, todo el oro Conmigo ven a mar, bambolí, bambolí Suavemente llega, bambolí, bambolí De el amor, que olvida tu dolor Sea el de siempre, cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón Bambolí, 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 bambolí Lanza llamas, bambolí 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 Pasito Mambolí, bambolí Bambolí Mente este americo, bambolí, bambolí, bambolí Bambolí Sabemente llega, bambolí, bambolí O sea Debe ser ahora, no te puedo de esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Sabe si te llega, bambolí, bambolí Bambolí Manta despacito, bambolí, bambolí Bambolí Mente este americo, bambolí, bambolí Bambolí Sabe si te llega, bambolí, bambolí Ven amor, que olvida tu dolor No seas lo de siempre, caballemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón Sabe si te llega, bambolí, bambolí Manta despacito, bambolí Mente este americo, bambolí Mente este americo, bambolí Suavemente llega, bambolí Bambolí Vamos todos con la palma que dice Manta despacito, bambolí Suavemente llega, bambolí, bambolí Anda despacito, bambolí, bambolí Mente este americo, bambolí, bambolí Suavemente llega, bambolí, bambolí Vamos ya, Pedro Y ya pa' el Oye Él se suple Él se suma Sala Estáoder Vamos a cantar todo lo que dice Ando buscando un amor Que me sepa querer Que tengo roto el corazón Muchas gracias a la banda de tubo Ando buscando un amor Urgentemente Que me sepa valorar Que no me hagan sufrir más Un amor Como ninguno Que me sepa querer Que me sepa sentir Que me diga que no me hagan padecer Un amor Como ninguno Que se entregue al amor Que me dé su pasión Que me ame tan como soy Yo necesito un gran amor Ando buscando un amor Por todas partes Que me sepa querer Sin importarle Que haya sufrido en el amor Que me amargo Que me ame tan como soy Que me amargo Que tengo roto el corazón Ando buscando un amor Porque me vende, que me sepa valorar Que no me hagas sufrir más Un amor, como ninguno Que me sepa querer, que me enseñe a ser fiel Que me diga como es el querer Que no me haga padecer Un amor, como ninguno Que se entrega el amor Que me dé su pasión Que me ame tan como soy Yo necesito un gran amor Como todos ustedes ¡Oye! ¡Vámonos, pichurri! ¡Las pitufas! ¡Lo veo! ¡Las margaritas! ¡Los chicos! ¡Las sabrosas! Yo la ando buscando Una voz profunda y bonita Se está buscando ¡Las margaritas! 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 Muchas gracias Seguimos chicos En la noche de la usina A ver las palmas La usina Si en la taberna la vi Bebía una copa de vino Me dijo vente a mi mesa Y yo le dije vente conmigo Subimos a lo lejos Cuatro dos Y hasta la edad nos quisimos Me acompaño hasta mi barco Le di como recuerdo Mi anillo y dice Porque te quiero Hasta tu muerto Yo volveré 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 Será bien bella Si tú me esperas Yo volveré No ha vuelto por la taberna por mí Preguntan los marineros Se sienta frente a la puerta Y ahí suspira por mis recuerdos Si alguno le da una copa se va Porque le enseñe a mi anillo No es una promesa ronda Esa la historia La historia de un compromiso Y dice de nuevo Porque te quiero Hasta tu muerto Yo volveré 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 Él será mi estrella Si tú me esperas Yo volveré 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 Porque te quiero Hasta tu muerto Yo volveré 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 Y se la vamos a dedicar a la gorda De parte del gordo Todo es verdad Así se llama Así que Maldonado Oye A Martín Un poquito de San Vicente Que ha peleado con sus novias Envuelto De tanto vivir y peleando De tanto seguir jugando De tanto dejar de amarnos El amor se ha terminado Ya ves como es la vida No es un juego no echarla O no te has dado cuenta Que es amor Lo que faltaba Y sin embargo nos quedamos solos De lo que vivimos Ya no queda nada Es verdad Es verdad Que el amor No nos importaba Es verdad Es verdad Que al final de todo aquello Nunca hubo nada De tanto vivir y peleando De tanto seguir jugando De tanto dejar de amarnos El amor No nos importaba No nos importaba Es verdad Es verdad Que al final de todo aquello Nunca hubo nada Y sin embargo nos quedamos solos Y sin embargo nos quedamos solos De lo que vivimos Ya no queda nada Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Que el amor No nos importaba Es verdad Es verdad Que al final de todo aquello Nunca hubo nada 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 Vamos a las palmas Que esto no se acaba Arguello, Alberti, Naudi Las chicas de los robles Que han venido mamacitas A Meguino Alto, Alberti Lomitalia Los chicos de la violeta Los chicos de Remedio, Descarada Vamos los pobres Alberti Ni merengue, ni merengue Ni merengue, mamá Pa' lo que sufren Pa' lo que sufren El triunfo de los demás Mi merengue, mamá Pa' aquel O aquel O aquel O aquel O aquel O aquel O no, Rulo O no, Rulo Mi merengue, mamá Pa' lo que sufren Pa' lo que sufren El triunfo de los demás Mi merengue, mamá Pa' lo que sufren Pa' lo que sufren El triunfo de los demás Mi merengue, para aquellos Los que prevenen lograr Que uno que venga de abajo Nunca pueda progresar Para aquellos que se piensan Y otro que viene detrás Hay que hablar Que los tempranos Para que no pueda llegar Arguello Pa' lo que sufren Pa' lo que sufren El triunfo de los demás Quieren que va a fumar Pa' lo que sufren Pa' lo que sufren El triunfo de los demás Y nadie es una siembra Y hay que saber sembrar Siempre cariño, mi hermano Cariño, mal cosechar Quizás el mal que usted haga Nunca lo llegue a pagar Pero acuérdense que sus niños Vienen caminando atrás Quieren que va a fumar Pa' lo que sufren Pa' lo que sufren El triunfo de los demás Quieren que va a fumar Negra Pa' lo que sufren Pa' lo que sufren El triunfo de los demás Parece que en este mundo Está prohibido triunfar Y si nos saca la cabeza Ahí se la quieren bollar A todo el que vive escuche Le quiero solicitar Que por nada de la vida Nunca des un paso atrás Quieren que va a fumar Pa' lo que sufren Pa' lo que sufren El triunfo de los demás Quieren que va a fumar Pa' lo que sufren Pa' lo que sufren El triunfo de los demás Oye, oye, oye Y como en este mundo Hay tanta, tanta gente Que le molesta Que el otro progreso Este es el coro Que me enseñó mi vieja Y dice Que se mueran de vida Que sufren 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 Que se mueran de vida ¡Pereque, tíe! ¡Pereque, tíe! ¡Pereque, tíe! ¡Pereque, tíe! ¡Pereque, tíe! ¡Que se muere la semilla! ¡Que se muere la semilla! ¡Que se muere la semilla! ¡Ha! La muchacha que está allá abajo La conozco La muchacha que está en la esquina la conozco hace tiempo ya La muchacha que está en la esquina la conozco hace tiempo ya Todos quieren dar un besito, todos quieren llévarsela Todos quieren dar un besito, todos quieren llévarsela Porque siempre ella está contenta y nunca ella conozca su imposed Y nunca ella tiene mala cara Siempre ella la contesta y nunca tiene mala cara Siempre está su cinturón y se apuesta también la falda Siempre está su cinturón y se apuesta también la falda Quítate la falda, ponte pantalón y baila conmigo aquí en el rincón Quítate la falda, mami, ponte pantalón y baila conmigo aquí en el rincón Porque yo quiero besar, vamos rana Primero que nadie, yo quiero abrazar Yo la conocí, bailando la rumba Ella me quería, ella era rubia Pero me gusta la morena 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 Para los chicos el bajo por el redón El colorado El seco El David Oye Porque yo quiero besarte Primero que nadie Yo quiero abrazar Primero que nadie Yo la conocí Cuando estaba en truna Cuando estaba en truna Ella me quería Sigue gorda y rubia Ella me quería Tiene gorda y rubia Pero me gusta la morena Me gusta la morena Yo la conocí Oye Fiesta, 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 fiesta Y esto no se acaba, perro Porque sigue, 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 sigue Así, así, así me gusta a mí Así, 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 así me gusta a mí Había una vez una mujer que se casó con un señor Que trabajaba en la bolsa De boletri Y su señora en su trabajo No podía olvidar Estando con su señora Y volando tres Vamos todos con la mano Y baja Sube, sube Y baja Sube Y baja Y sube, sube, sube Y baja ¿Quién le da? ¿Quién le da? Y no le da ¿Quién le da? ¿Quién le da? Y no le da Subí señora Sí, sí Bájame señora No, no, no Subí señora Sí, sí Bájame señora Bájame Ay, qué locura Sube, sube Y baja Sube, sube Y baja Sube Y baja Sube, sube, sube Bájame Bájame Al lado Oye ¿Y qué si no? La barra Sacúdate Salvatí Albertí Churri Churri Había una vez una mujer Que se casó con un señor Que trabajaba en la bolsa Debole un trigo Y ese señor en su trabajo No podía olvidar Estando con su señora Y por la noche Sube, sube Bájame Como la gente San Roque Sube, sube Bájame Sube, sube Sube, sube, sube Y no le da Y no le da Y no le da Subí señora Sí, sí Bájame señora No, no, no Subí señora Sí, sí Bájame señora No, no, no Ay, qué locura Sube Bájame Sube, sube Bájame Sube Bájame Sube, sube Ahora es trae Bájame 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 Dice Sube 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 Vamos Que con Barrio Jarri Bueno Pap credits El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa ti ¡Chúpale! Azúcar pa ti Azúcar pa ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa ti ¡Azuquita! 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 Pero se acabó tu suerte Y mira cómo terminaste tú que siempre te volaste De los hombres sin tener piedad Y mira cómo terminaste tú que siempre te volaste Y hoy te veo llorar Una piedra en el camino Te llevaste por delante Y tú sabes que nace el año tarde o temprano la paga Y tú de acreedor estás Y tú sabes que nace el año tarde o temprano la paga Y hoy te veo llorar ¡Ay qué bueno! ¡Viva Rebol! Eres de esas traicioneras que te marcan para siempre Y mira como terminaste tú que siempre te unaste De los hombres sin tener piedad Y mira como terminaste tú que siempre te unaste Y hoy te veo llorar Traicionera, traicionera y fíjate que cuando sufrí a ti no te acordaba No pretendes la retenga que te vaya a cazar cuando tú de mí te burlas No creas que yo te cuenta creer Porque eres muy traicionera No creas que yo te cuenta creer Porque eres muy traicionera No pretendas que sufriré por ti Porque eres muy traicionera No pretendas que lloraré por ti Porque eres muy traicionera Y dice traicionera, traicionera No creas que yo te vuelva a querer No creas que yo te vuelva a querer No pretendan que sufriré por ti No pretendan que lloraré por ti No creas que yo te vuelva a querer